Aquí tenemos a Sobaito, está muy Sobaito, tienen ahí ya el batido de frutas, uno para cada uno, el Alexi ya ha empezado, tengo aquí las mochilas ya preparadas, esto es para ser un batido de melón con un arroz, con esto, con soja y arroz, voy a hacer un batido para ir rápido, mochila de Alexi preparada, mochila de Axel, esto también se lo tiene que llevar a Axel, que es para enseñarle lo que ha hecho estas balaciones, esto es un regalito para la profe, Estas son nuestras fotos, si ya te doy el tuyo, y esto es trabajo que estaba haciendo este verano, así que tiene que llevárselo, y bueno vamos a ver cuando se levanta el pequeñazo. Vamos a Axel, buenos días cariño, hola, tengo mucho sueño, pobre, como bien que se está en la cama, verdad cariño, aquí se está muy bien en la cama, si verdad, bueno venga va, vamos a desayunar y nos tenemos que ir para abajo, vale? Bueno, ya te quedó tiempo para ver un rito de leer, de verdad? Vamos a enseñar este menú de hoy para los niños, mirad, estoy probando una cebolla, un calabacín, calabaza, zanahoria y le voy a poner también patata a este primer plato. Y de segundo voy a poner este pollo, este pavo, perdón, solomillo de pavo, ahora cuando se desfongere lo voy a cortar a trojitos y lo voy a pasar con un poquito de aceite y ajitos de segundo. Este será el menú de hoy de los niños, ya sé que me habéis pedido muchas que os ponga el menú de lo que comen los niños, ahora os enseñaré como queda este. El plato acabado, que es el puré este que he hecho con todo lo que le he metido, el calabacín, la calabaza, zanahoria, cebolla, todo lo que habéis visto antes y ahora tengo aquí ya estas trocitos, le voy a sofreírlos y le voy a echar la carne que ya tengo aquí cortadita, vale, la voy a poner aquí en trocitos y esto va a ser el segundo plato. Así que este es el menú de hoy para niños y adultos, tanto para ellos como para mí esto es lo que vamos a comer hoy. Y a ver dónde me ha salido un ratoncillo, ¿qué haces ahí? Te he pillado, ¿eh? Te he pillado con el pelo mojado, ¿eh? Te he pillado, ¿eh? ¿No me ibas a ayudar a hacer las meriendas? Sí. Pues venga, va, tapa las galletas, que vamos a merendar otra cosa. ¿No? Venga, va, te ayudo a bajar. Agua arriba, ponte la silla. Venga, ponte ahí, que me vas a ayudar. Vamos a hacer tostaditas con este pan que hemos hecho hace un ratito, este trocito que falta me lo he comido yo y vamos a hacer una frutita, ¿tú qué quieres de fruta? Míralo, con los pies encima de la mesa. Melocotón. Melocotón y el Yayi quiere mandarina, ¿verdad, Yayi? Bueno, vamos a empezar. He cortado ya las rebanas de pan y las vamos a tostar en la tostadora. Bueno, la pancha esta que tenemos aquí. La vamos a tostar. ¿Verdad, cariño? Sí. Uy, qué hambre tiene mi niño. Uy, qué hambre. Ponemos las tostaditas. Y vamos a ir con la fruta. Puedes comértelo, cariño. No, no. No, no no, no. así muy bien a poner tú la vas a untar tú la tostada así ¿por qué le haces eso? ¿está rica la merienda? sí ¡Alexis, la merienda está en la mesa! ¿qué? bueno, voy a sacar el fijama mirad que estoy sacando ya los pijamas largos para lavarlos y ya ponérselos porque están están ya necesitándolos este se lo compré, bueno, lo enseñé en un haul haul de H&M creo que fue sí, el H&M este, sí y compré dos iguales porque estaban a 5€ estaban súper bien de precio hola, y compré este, sí, con esta camiseta y otro igual es un para más que lo vi que estaban muy bien mirad estaban a 5€ y costaban 15€ y el pantalón pues es de este de puñito abajo y bueno aquí está Axel registrando ¿qué es lo que es? yo son los pijamas que voy a sacar ya como de estos dos para más que no tengo estos dos y por aquí otro pantalón también que también se lo compré en el corredor que tengo la misma cabeza por ahí ¿qué es lo que es? este es tu pijama este es para más adelante cariño y ahora se te cae ¿esto es de Minio? este de, sí este es el de Minio que es el de Alex Axel que diga este es el de Yaya pero esto ya lo lavaré más adelante porque ese todavía el Piederman es de Yaya y el Minio de Minio todavía no se lo puedo poner esto por ahí esto sí estos son para ahora este para Axel y este para Alexis sí para Axel y para Alexis luego tenemos este también este para Alexis si tenemos este para Alexis también mirad este también lo compré uno de H&M las rebajas este año no me he pasado como el año pasado que me gasté veintipico de euros en dos pijamas en dos pijamas veinticuatro pues no me gasté más compré cuatro pijamas me salieron pues lo que valían estos quince euros cada pijama pues dos pijamas treinta y otro compré dos pijamas para cada uno me costaron sesenta euros esta vez les he comprado entrebajas este ya está este de aquí también no me pilla el turo este año ese es para Alexis y este también es para Alexis que es igual que el de Mar lo que pasa es que el de si igual este creo que eran siete este eran siete si este son cinco es como el de Mar tiene estos dos así luego este tiene tres tiene tres así y luego este que es más gordito bueno aparte que tengo más no estos son nuevos pero tengo también de año pasado que todavía le quedan bien este es de Axel mirad también con puñito que es este que chulo este es el mío este es el tuyo sí y el de Yaya el de Yaya es el otro este es el de el de Kat y este también este de Axel este me costó cuatro euritos estaba trece me salió por cuatro ay que ese no sé dónde está el pantalón ahí está aquí debajo se tiene debajo el pantalón este pantalón también de puñito me gustan así no me gustan abiertos por abajo bueno pues los voy a sacar los de tiempo para lavarlos para ya colocarlos porque ya se tiene un besillo de por eso está siendo bastante fresquito por la noche tenéis que estar ahí no tenéis que deciros cosas bonitas porque estáis castigados los dos ¿te podemos hablar a ti? no entre vosotros vale os miráis un buen rato y os tiráis besitos a ver cosas bonitas venga a ver quién es capaz de decir más cosas bonitas en menos tiempo es que me da risa no no tiene risa gato kawaii gato kawaii ha dicho sin hablar tienes que hacerlo con gestos a ver cuántos queréis demostrarlo sin palabras venga así no hay un gato kawaii kawaii ah es un gato kawaii te ha dicho no yo lo he hecho así y le he hecho ñau pero tenéis que hacerlo sin hablar venga no lo he hecho así ñau tú yo he hecho yo he hecho hola ajá muy bien ¿y yo qué soy? tigre así me gusta las peleas no sirven para nada ¿a que no? sí ¿a que no sirven para nada las peleas? sí nos estamos saludando cocodrilo eres un cocodrilo vale vale te voy a decir como eres un cocodrilo esta vez tenemos que adivinar el animal del otro vamos a hacer esto esta es mi carita sonriente a ver que dibujo más creativo has hecho espera que le voy a hacer aquí un mini bigote un mini bigote ahí está una nariz vale ya tiene nariz ala que chulo es mi dibujo mira que no me gusta bueno como veis aquí estoy revogando los garbanzos ya que se han hecho pasar con los bajitos con el couscous ya le echamos sal al gusto y ya estaría eso sería para los niños después del puré como se dice primero comer un poquito de verdura y después el segundo pues los garbanzos con couscous ¿está bueno Yaya? Axel ¿cómo está? pruébalo cariño buenísimo y el aire tiene que contar las técnicas ¿está bueno? muy bien os quería enseñar una cosita que me ha llegado ya sabéis que colaboro con bueno varias veces he colaborado ya con Lala Lab que es la empresa que que pedís las fotos y os llegan pues en diferentes diferentes estilos he pedido la Lala Box bueno he pedido porque me han me han dado elegí 48 fotos para la Lala Box que es esta una cajita bueno deciros que bueno están por aquí las fotos tengo por aquí todas las fotos y voy a hacer con ellas una cosa que ya os enseñaré más adelante cuando ya tenga acabada ya os la enseñaré y ya veáis que os va a encantar y os daré ideas para lo que podéis hacer con las fotos todo lo que es el tipo de foto pues así o más grande lo que podéis hacer con ellas y quedará muy chulo y bueno deciros que bueno que os podéis descargar la página la Lala en la Apple y pedid desde ahí lo que queráis y ya sabéis que lo pedís os llega a casa es súper rápido además que si lo pedís pues tarda muy poquito cuatro o cinco días tenéis el pedido en casa hay carcasas hay cajas hay cuadros hay muchísimas cosas a elegir y bueno y sin más me voy a despedir ya del vídeo del vídeo de hoy espero que os haya gustado pues todo el recopilatorio de recetas y bueno y alguna que otra cosilla más y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!